El Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Adrián Bonilla, aseguró que los cupos para los estudiantes que desean ingresar a las universidades e instituciones o institutos públicos de nuestro país se incrementaron de 64.000 a 124.000 y aseguró que continuarán abriendo espacio, sobre todo, en las carreras consideradas tradicionales. El nuevo Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación reconoce que todavía hay problemas para ingresar a las universidades e institutos públicos, pero asegura que los cupos y las opciones se han duplicado en el país. Lo que nosotros hemos tenido este año es el mayor número de cupos de la historia en el caso ecuatoriano. En el último gobierno, la última toma del examen ser bachiller, se ofrecieron 64.000 cupos y este gobierno está ofreciendo ahora 124.000 cupos en educación pública. Pero hay que tomar en cuenta que alrededor del 37% de los cupos están otorgados por la universidad privada también. Entonces, hay 164.000 cupos abiertos en estos momentos en el Ecuador entre universidad privada y universidad pública. Hay más oferta que nunca, pero también la demanda ha crecido mucho. Estamos empezando a cerrar la brecha. Manifiesta que el Estado garantice libre acceso a las universidades y a las carreras de la preferencia de los estudiantes, pese a que algunas profesiones consideradas como tradicionales ya están saturadas en el país, pero que buscarán reducir paulatinamente la falta de cupos. No se puede inducir ni obligar a las personas a escoger profesiones que no quieren. Las personas lo que quieren son profesiones como derecho, como medicina, que sí es la más demandada del país, enfermería es la segunda más demandada, administración de empresas o psicología. Pero son carreras en donde ya empieza a haber una saturación profesional. Además, anunció que están realizando todos los reglamentos para cumplir con las disposiciones de la nueva ley. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.